Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán, hoy martes, día 2 de enero del año 2024. Damos la bienvenida a un nuevo año y lo hacemos trayendo la actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Y precisamente comenzamos haciendo un repaso por algunos de los actos de este pasado fin de semana, actos que sirvieron para precisamente despedir el año, concretamente, en Mogán Pueblo. Artesanía, gastronomía y música se dieron cita en la Plaza Sarmiento y Coto del Casco Histórico durante la tarde y noche del sábado día 30 de diciembre. A las 6 de la tarde arrancó la actividad Merca Navidad con los puestos de venta en los que se podía encontrar joyería y bisutería, ropa, bolsos y otro tipo de accesorios, todos elaborados de forma artesanal. También se ofertó comida y bebidas, no faltando un variado surtido de postres típico de estas fechas navideñas. La banda canaria Última Llave subió al escenario a las 9 de la noche, deleitando al público con un directo que impregnó el ambiente de buena energía y alegría. Los Darucas cerraron un año repleto de trabajo y mucho éxito en nuestro municipio con un repertorio que recopiló éxitos de su década en el panorama musical. Entre los presentes que disfrutaron de la velada estuvieron los miembros de la corporación municipal. La jornada sirvió como antesala al fin de año celebrado en diferentes localidades de nuestro municipio. Y precisamente continúa el programa de actividades navideñas en el municipio de Mogán. En el día de hoy tiene lugar la noche del humor y el resto de días de esta semana se realizarán diferentes actividades, sobre todo dirigidas a los más pequeños, donde también se esperan la llegada de los Pajes y los Reyes Magos. El viernes 5 de enero comenzará con la visita de los Pajes Reales a plazas del municipio para recoger cartas de deseos. A las 6 de la tarde tendrá lugar el tradicional pasacalles con Melchol Gaspar y Baltasar en Arguineguín. Mogán vivirá la noche más alucinante del año este viernes 5 de enero con la visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente que desfilarán por la localidad marinera de Arguineguín con una gran comitiva en la que no faltarán carrozas tematizadas, queridos personajes infantiles y también circenses, bailarinas y bailarines y música en vivo. Tras el pasacalles se les entregará la llave del municipio y recogerán las cartas de los niños y niñas con sus deseos. Durante la mañana serán los Pajes Reales enviados por Melchol Gaspar y Baltasar quienes visiten diversas plazas para recoger cartas. El miércoles día 3 en Playa de Mogán y el jueves 4 de enero en el Casco Histórico también se podrán entregar cartas al Paje Real enviado por Melchol Gaspar y Baltasar. Además recordar que este viernes 5 de enero a las 8 y media de la noche tendrá lugar la representación del auto de Reyes en la iglesia de San Antonio de Padua. Comenzamos mañana con un pasacalle, un espectáculo a cargo del grupo Los Musipops y la recogida del Paje Real en Playa de Mogán a partir de las 6 de la tarde. Continuamos el jueves día 4 pero esta vez en Mogán Pueblo con los mismos pasacalles, el espectáculo Diver Show Kids y la posterior recogida de cartas, también pensamos sobre las 6 de la tarde y ya luego el viernes que es el día grande por definirlo así comenzamos el horario de mañana con el recorrido por los Pajes Reales no los reyes, recalcar eso, son los Pajes Reales que visitarán las plazas de los barrios más alejados y ya luego por la tarde a partir de las 6 tenemos el tradicional pasacalle con salida desde el Muelle de Arguineguín hasta la Plaza Pérez Caldo a las 6 de la tarde y ahí sí contaremos con la presencia de los Reyes Reales entre muchas cosas que tenemos, carrozas, la participación de diferentes escuelas de baile del municipio, sedán, jueves, escuelas artísticas, el club de patinaje este año se ha decidido invertir más en lo que es la cabalgata y este año contamos con carrozas, muchísima animación, bandas colaboran con nosotros este año el cuerpo de bomberos de motor grande policía local, protección civil, muñecotes, princesas, príncipes, infinidad este año va a ser bastante extensa comparado con otros años y estamos súper contentos de este avance bueno cuando lleguemos a la plaza tenemos la tradicional entrega de la llave maestra a los Reyes Magos y luego la posterior recogida de cartas para los que todavía no, están un poquito rezagados invitar a todos los vecinos y vecinas a que participen que sigan participando y disfrutando de los eventos que nos quedan de este programa de Navidad que finaliza el 6 de Enero y nada que vayan preparando sus cartas que los Reyes están ahí a la vuelta de la esquina y en este mes de Enero damos la bienvenida a la primera actividad dentro del calendario deportivo les hablamos de la decimocuarta edición de la clásica de Mogán que se disputará el próximo día 20 de Enero la prueba se disputará el sábado 20 de Enero con salida y llegada en la avenida de los Marreros de Playa de Mogán en esta edición tendrá un itinerario por las Cumbres de Gran Canaria así como en las Medianías donde tras el almuerzo en Santa Lucía los participantes retornarán a Mogán tras visitar Soria y Arguineguín la decimocuarta edición de la clásica de Mogán se disputará como es habitual en una sola jornada el sábado 20 de Enero bajo la organización de la escudería FAMOTOR y la colaboración principal del Ayuntamiento de Mogán y el grupo BICORDIAL la edición de 2024 como ya es habitual presentará un recorrido totalmente lineal de cerca de 197 kilómetros totales realizándose en dos secciones separadas la escudería FAMOTOR pone a disposición de todos los interesados el correo electrónico clasicaruca.yahoo.es para cualquier consulta y para realizar las inscripciones que están abiertas hasta el próximo sábado 13 de Enero Conocemos la previsión del tiempo para la jornada de mañana miércoles día 3 de Enero del año 2024 comenzamos con el archipiélago con esa presencia de nubosidad sobre todo en la provincia occidental siendo más presente en la isla del Hierro y La Palma en cuanto a la provincia oriental tendremos cielos poco nubosos o despejados durante la jornada de mañana alguna presencia de nubes bajas sobre todo en el litoral este habrá también un leve aumento de las temperaturas en esta provincia en Las Palmas y en cuanto al viento será flojo durante la jornada de mañana con régimen de brisa en cuanto a la isla de Gran Canaria pues tendremos cielos prácticamente despejados durante toda la jornada aumento de las temperaturas que se esperan para la jornada de mañana en la isla el viento será principalmente flojo de componente noreste y sí puede que haya una leve probabilidad de nubes bajas sobre todo en el litoral este y en cuanto al municipio de Mogán tendremos cielos despejados durante toda la jornada quizás alguna nubosidad baja sobre todo en la segunda mitad del día las temperaturas oscilarán entre los 25 grados de máxima y los 16 grados de mínima y hasta aquí los servicios informativos de hoy recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales y también que sigan nuestro programa Mogán al diario todos los días en directo a partir de las 12 de la mañana volvemos nosotros mañana a la misma hora mientras tanto que sean felices